Buenas, hermosos Pimpollins, son Gigi y Gamer Galega. En esta ocasión, ya después de un tiempo, traemos el capítulo 11 de School of Paradise, la ruta de Sakurano. Pues bueno, hemos tardado un poco, pero aquí está. Por fin, vamos a ir por el capítulo 11 y ya el 12, que es el final y serían los finales buenos y feliz. Y ya empezar a pensar cuál es la siguiente con la que vamos a ir. Pues bueno, vamos allá. Capítulo 11. Chon, 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 perdón. Si recordamos... ¿En dónde nos quedamos? Cosas sí, que Sakurano le había declarado su amor al profesor, al prota. No me acordaba, lo siento, Sakurano, te he abandonado. Soy muy mala, profesora. Bueno, vamos a solventarlo, Sakurano. Aruna y yo caminábamos siguiendo el curso del río desbordado en busca de un punto por el que cruzarlo, pero sin resultado. Cada vez estábamos más cansados. ¿Qué hacemos? Aunque sigamos el río, no hay garantía de que lo podamos cruzar, pero volver a la cueva tampoco es una buena idea. Oh, oí en algún sitio que si te pierdes en la montaña, debes ir en dirección ascendente. ¿Y si escalamos la montaña? Aunque estamos tan cansados que no creo que lo consiguiésemos. Espero que nos encontremos con alguien. Aruna me tocó la espalda cuando me detuve para pensar. Oh, perdona. Ah, no, gamer, eso... ¿Mmm? Al mirar en la dirección en la que apuntaba, vi algo colorido en un arbusto. Me sonaba haber visto algo similar en algún momento. Y si alguien más se había perdido. ¿Es de verdad? Ojalá hubiese un sitio para descansar. Un albergue de una montaña, por ejemplo. Solo decidimos acercarnos a lo que había visto Aruna. Se me habían vuelto a despegar, a desatar los zapatos. Me los até con fuerza y volvimos a caminar. Espera, ¿eso es? Al acercármonos me di cuenta de que... Se trataba de un campo de flores. Un dulce aroma danzaba por el ambiente. Esto es... ¡Qué bonita! Rojo, azul, amarillo... El sol lucía sobre el campo de flores con siete colores diferentes. El dulce aroma atraía a las mariposas. Era abrumadoramente hermoso. Nos dejó sin aliento. Es cierto eso de que... Que dicen de que al ver algo hermoso puedes quedarte paralizado. Oh, abejas. Maldita sea, no me gustan las abejas. Increíble. ¡Guau! Supongo que ella también se había quedado sin habla. Me pellizqué la mejilla por si acaso. Sí, era real. Vi a la familia de zorros, que nos dedicó una breve mirada antes de salir corriendo. Tras maravillarme por la belleza de las flores, volví a la realidad. Esto era... ¿El más allá? ¿El campo de Seiyu? Un sitio desconocido. ¿El más allá? Bueno, si piensa que es el más allá es porque da por... Comprendido que irá con Sakurano al más allá. ¿Irán al mismo sitio? No. El profesor con lo perver que es al enamorarse de una alumna no se merece ir a un sitio bonito. No. No. Qué mala que soy, ¿verdad? En fin. A ver, ¿un sitio desconocido? No. Yo creo que la respuesta de la que me gusta debe ser el más allá. ¿Qué merchan me dice que sigue la del más allá? Ay. Pues bueno, le vamos a dar. Que ya sabéis que a mí me gustan las cosas locas. Sí, esto es el más allá. Aquí hay un campo de flores. Y el río ese se llama... ¿Eh? ¿Qué venía primero? ¿Las flores o el río? No sé dónde morir, pero imagino que en el río. Ahí está Jimmy, el perro que se me murió con 10 años. No veo a nadie más porque el resto de mi familia sigue viva. Pero, ¿y si nos topamos con algún demonio o con el rey de los demonios? Pensaba que había sido un buen hombre en vida, pero puede que hubiese hecho alguna cosa mal. Sí. Oh, claro. Me compré unas botellas de zumo con los 100 yenes que me dio la señora Momna sin consultárselo. Ay, Dios. ¿Qué pasaría si se entera el rey? Aunque si lo descubriese, la señorita Momna sería aún peor. ¿Qué es este campo? No creo que sea peligroso, pero deberíamos volver a casa. ¿Hola? ¿Nos acaba de hablar alguien? Al mirar al arbusto, vi una pareja de ancianos que nos miraban dubitativos. En estos casos, lo mejor es... Hola. Debería saludar primero. Oh, hola. Bien, nos podemos comunicar. No creo que vivan aquí, porque tienen ropas normales. Supongo que viven cerca de la montaña. ¿Serán pareja? Espero que puedan ayudarnos. Qué interesante. ¿Qué hacéis aquí? Queríamos volver a la ciudad. Entonces seguid ese camino. Señaló un pequeño camino. De ahí veníamos. Gracias. De nada. Esto es... Es un campo de seiyu. ¿Qué? Pero creímos que estaba en lo alto de la montaña. Lo mantuvimos en secreto porque no queríamos que nadie lo estropease. Algunos forasteros lo echaron a perder, así que plantamos otro en lo alto de la montaña. Solo los lugareños saben de la existencia de este. Este es el que es más famoso para las parejas. El de verdad. Oh, entiendo. Así que el del libro lo plantaron para engañar a la gente y este es el de verdad. Pero si esta mañana vi a gente ir al de la cima, bueno, por ahora deberíamos volver a la ciudad. Pero es como si fuera obra del destino. Al final vimos el verdadero. Parece ser que los seiyu son de siete colores. Solo los plantaron rojos en la cima. Es cierto que solo florecen cada varios años, así que nadie podía haber encontrado los verdaderos. Ahora conocíamos el secreto. ¿Sois pareja? Me hizo esa pregunta así de la nada. Bueno, supongo que lo parecíamos. Esta es la primera vez que encontramos porasteros por aquí. Pero a veces guío a gente que se pierde aquí e igual que vosotros. Se nos da muy bien. Sentí que Aruna se había puesto nerviosa. La pregunta venía de parte de un desconocido. ¿Qué contestó? No, no somos pareja. Algún día los haremos. O eso espero. Quiero una segunda. Sin leer la tercera. Sí, estamos saliendo. No, Dios mío. ¿Por qué? Perdón, perdón. Pierdo la confusura. No puedo. Se está acabando. En verdad, amo. El que hizo estas historias es la leche. Tiene un amor muy, muy, muy mío, la verdad. Me hace mucha gracia. Y bueno, dicen bromas que a mí no se me ocurrirían. Pero me hace mucha gracia. Y bueno, y también el toque del... De las altacunas del profe que se enamora de la alumna. Eso también le da un toque interesante. Pues bueno, me he destruido el tema, ¿eh? En fin, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, contestar. Joder, ahora ya estoy dudando. Algún día lo seremos. Uy, eso espero. Es que suena indirecta. Lo de sí. Estamos saliendo. Suena en plan de, bueno, mentiré. Para salir del paso. Y ya está. Pero en cambio, decir la segunda suena en plan de, no estamos saliendo. Pero oye, Sakura no. Que yo quiero tema, ¿vale? Yo quiero salir contigo. Yo sé que tú también, que te me has declarado antes. Y que sepas que a mí me gusta, ¿vale? Vamos a salir juntos, ¿eh? Guiño, guiño. Ay. ¿Por qué dudo tanto? Venga, la segunda. Si tenéis curiosidad, os digo, miraré la tercera. Y os lo comento, ¿vale? Algún día lo seremos. O eso espero. Guiño, guiño. ¿Algún día? Por ahora no. Tenemos nuestras razones. Pero cuando estemos listos, en cuanto estemos listos. Les fui sincero. Aruna me abrazó con fuerza a mi espalda. Entonces podéis pedir un deseo. Tuvimos una cita aquí hace mucho tiempo. Y mira cómo hemos acabado. ¿Qué contesto? No os vengáis tan arriba, viejos raritos. Aruna y yo nos dimos la mano siguiendo sus indicaciones. No queríamos hacerles sentir mar. Aunque, sinceramente, nos importábamos el uno al otro. Supongo que me había puesto como un tomate, exactamente igual que ella. El campo de flores se extendía a nuestros pies y los pájaros cantaban por encima de nuestras cabezas. De todas formas, ¿qué es esto? Tenemos a un profesor, su alumna y una pareja de ancianos en un sitio famoso para las parejitas. Ni las telenovelas son tan empalagosas. ¿Se ha hecho daño? Se me había olvidado comentárselo. Yo también debería ir al médico después de llevarla a ella. Me duele todo. Se ha torcido el tobillo. Oh, vaya. Entonces os llevaré a ver a mi médico. Oh, eso es de gran ayuda. Gracias a Aruna nos iban a guiar hasta la ciudad. Gracias. Lo siento. Sin problemas. Vamos. Sigue, sigue. Seguidnos. Seguimos a la pareja de ancianos, que caminaba bastante rápido para su edad. No cabía duda de por qué nadie había encontrado este lugar antes. Solo había un camino estrecho por el que no parecía que hubiera pasado mucha gente. Una vez me relajé, me sentí aún más cansado. Pero tenía que aguantar. ¿Pidieron el deseo? Creo que no pidieron el deseo. La verdad es que Sakura no se veía preciosa con el campo de flores de fondo. Gamer. ¿Eh? Quiero volver aquí contigo igual que ellos. Parecía avergonzada. Supongo que se había forzado a decirlo. Debí haberlo dicho yo primero. En serio. Perdón. No. ¿Eh? Te traeré otra vez. Uf. Uf. Creo que Sakurano cuando escuchó el no empezó a sudar y sintió como su corazón se iba rompiendo poco a poco. Sakurano, lo sentimos por ti. ¿Vale? El protagonista es muy lelo, ¿vale? Perdónalo, por favor. Pero bueno, lo ha arreglado diciendo que la traerá otra vez. ¡Ay, Dios! ¡Qué vergüenza! No me salen palabras bonitas, pero eso no va a detenerme. Te traeré otra vez y te confesaré mis sentimientos. ¡Guau! Mis palabras me sorprendieron hasta a mí mismo. Pero iba completamente en serio. Vale. Espero que cuando la traiga ya no sea su alumna, ¿vale? Vale, vale, vale. Bien. Gamer. ¿Eh? Di mi nombre, por favor. Aruna. Aruna me abrazó con más fuerza. ¡Ay, Dios! Se reía por lo bajo, pero yo iba en serio. No le temía nada. Guiados por la pareja de ancianos, seguimos el estrecho sendero hasta la ciudad. Y bueno... Sí. Hasta aquí el capítulo de hoy. El penúltimo. Bueno. Bueno. Ya estamos ya a los siguientes. Los subiré, te traeré, subirlos mañana. Y ya son el final feliz y el final bueno. Y en el final feliz os pondré la imagen preciosa que ya he visto porque me he spoileado. Que he desbloqueado toda la ruta y por eso está. De Sakurano. Y está preciosa, ya os lo digo. Pero bueno, Sakurano siempre está preciosa, ¿no? Y ya, por si queréis, me podéis ir diciendo qué ruta queréis después de esta. ¿Era reina o la rubia? Y va a decir la pelirroja. No sé por qué. La verdad es que no hay chicas pelirrojas. O sí, por lo menos aquí en los juegos de genios para... Bueno, yo siempre digo para chicos porque se supone que el pelota es un chico. No sé cómo se le llama a los juegos para chicos. Normalmente novelas visuales, pero como los de chicas se llaman Otome. No sé si los juegos de los otros tienen un nombre en concreto. Pues bueno, si lo sabéis me lo podéis dejar en los comentarios. Que os lo agradecería muchísimo, Pimpoyens. Y aparte de eso, pues comentaros que espero subir hoy ya oficial otra vez una encuesta del directo de este sábado. Pero, ¿qué visual novel empezaremos? O si repetiremos la de Doki Doki o si buscaremos un mod para Doki Doki. Bueno, creo que más que nada pues repetirlo. Porque parece ser que muy pocas personas votaron por buscar un mod para Doki Doki. Había uno en el que se salvaba Sao Yori. Me llamaba la atención, la verdad. También hay uno de Mónica. Porque aunque se portara así como se portó Mónica, sigue siendo una persona que yo creo que se merece felicidad. Y yo se la quiero dar. Aunque sea un mod que no sea la historia original, yo se la quiero dar. Y bueno, pues si no es en este... Si no empezamos con el... Con eso pues en este directo, pues serán otro. Pero algún día me quitaré la espinita. Y aparte de eso, pues comentaros que ya sabéis, si os gusta el vídeo, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Muchísimas gracias por ver, fermosos Pimpollins. Y por acompañarme en esta historia. ¡E de Icalogo!